Seguimos con más aquí en Unoticias. Les contamos que el gobierno nacional informó que se realizarán cortes de energía eléctrica a escala nacional en periodo de 3 y 4 horas desde hoy, viernes 27 de octubre. Las empresas proveedoras de servicio empezaron a informar los horarios desde anoche jueves. Para hablar de estos temas estamos ahora con el ingeniero eléctrico José Pilegui Vélez, ex presidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Ingeniero Pilegui, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Buenos días, Javier. Un saludo a toda la audiencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ingeniero, un gusto también tenerlo aquí en nuestro noticiero. Cuéntenos, ¿a qué se debe este corte de luz en Ecuador? ¿A qué se debe esta crisis energética y sobre todo si de alguna manera pudo haber sido evitable? A ver, el tema de los problemas de estiaje en la zona del austro es un tema estacional. Eso se produce cada año, entre los meses de octubre, noviembre hasta el mes de abril del año siguiente. Es decir, que este es un tema que está dentro de los supuestos de la planificación de la operación del sistema eléctrico nacional. Este año en particular es un año más duro en cuanto a las condiciones de estiaje que se están viviendo en la zona austral, sobre todo y en todas las vertientes orientales del país. Lo que hace que exista una disminución marcada de la hidrología en la zona y, por tanto, los embalses están desabastecidos de aguas para poder atender con energía hidroeléctrica el país, que es la dominante. ¿Qué ha pasado en este interín? Usted tiene que no solamente tener energía hidroeléctrica para atender las necesidades, y eso es un tema muy interesante en el país porque el 90% de nuestra generación en los picos está manejada por energía hidroeléctrica. Eso es un buen punto. Pero usted tiene que también tener energía de respaldo, que normalmente es energía térmica. El país tiene sobre los 2.000 megavatios de instalaciones de generación térmica, pero lamentablemente buena parte de este parque generador está fuera de servicio, no está disponible. Y lo que nos está pasando factura en los actuales momentos, más allá del propio estiaje, es no contar con la disponibilidad de todo este parque térmico completamente operativo. Son cerca de 300 megavatios que están fuera de operación, los cuales afectan directamente en la cantidad de energía que se necesita en la actualidad ser suplida por otras fuentes que sean las hídricas. Por otro lado, se está comprando energía a Colombia, que está pasando con un régimen parecido en lo hídrico, y por tanto está abasteciendo los gustos innecesarios, más allá de los altísimos costos que significa comprar energía a Colombia en los actuales momentos. Los apagones ya están a la orden del día, ingeniero, y pues qué soluciones hay frente a esto, frente a estos apagones y qué tan viables son. Sabemos, por un lado, está el tema de los barcos de electricidad termoeléctrica, los servicios de contenedores de generación termoeléctrica también en tierra, pero insisto, ingeniero Pilegui, ¿esto llega a tiempo o se pudo haber prevenido de una manera mucho más eficaz para que los ecuatorianos no sufran las consecuencias a día de hoy? Bueno, esto pudo haber sido previsto con anticipación, y esto pone en evidencia que el sector eléctrico y el energético de manera general en el país tiene varios años de abandono, en el sentido de una política estratégica clara de largo plazo. Este es un problema que viene acarreándose desde gobiernos anteriores, y que ahora, lamentablemente, volvemos a vivir una situación de apagones que no debiéramos estar viviendo. Existe una falta de previsión, como dije antes, en tener las disponibilidades plenas de nuestro parque generador que podrían suplir la diferencia. Fíjese usted que los costos en generación en este parque local, en buena operación, en buen estado, con el combustible también entregado oportunamente, anda en ciertas unidades entre 7 y 8 centavos, y en las unidades más caras anda sobre los 15 centavos aproximadamente. Y estamos comprando energía a Colombia de la información pública que se tiene entre los 55 y 60 centavos el kilovatio hora. Eso es un impacto también en lo económico muy fuerte al país. ¿Qué soluciones podemos dar? Bueno, yo creo que estar pensando en traer generación nueva en corto plazo no es posible, porque eso toma un tiempo hasta que arriba al país sea instalada, ya sea en estas plantas de generación contenedores o barcazas. Y por otro lado, el alto costo que ello también significa. De otro lado, tenemos que, creo que la acción más rápida y oportuna debido a la falta de acción es poner a plenitud de capacidad de operación esos 300 megavatios que están fuera de operación, que va a tomar entre tres a cuatro meses, tenerlos a punto. De otra parte, creo yo que el tema de los cortes de energía no ha sido ya un anuncio, ya es una verdad. Estamos ahorita hablando y yo estoy sin energía eléctrica desde donde estoy hablando. Y esto realmente nos está pasando factura. Ya nos comenzaba a pasar factura, ya se habló semanas anticipadas de esto, y estamos sobre la emergencia ya atendiendo. Creo que también tienen que haber planes. Sí. José, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, no dio un plazo. Indicaba incluso que esperamos que para la Navidad ya tengamos luz permanentemente. Y por otro lado, hablaba de que sería al menos por un mes, pero que eso ya dependerá del gobierno de Daniel Novoa. ¿Es tanto así? ¿Es tanto así? Es posible, es posible, porque, como le digo, la generación de emergencias que pudiera llegar al país no llega en poco tiempo. Si las condiciones del austro continúan como están en la actualidad y se mantienen durante los próximos meses, claro. Hay que por eso acelerar la puesta en marcha de todo el parque térmico en el Ecuador, el que está ya instalado, para que pueda tener disponibilidad cuando se lo requiera. Pero esta disponibilidad no solo significa que estén reparadas y operando, significa adicionalmente que tengamos el combustible suficiente para poder atender la eventualidad. Creo yo que esta factura alta que estamos pasando por el país necesita de la contribución también de la ciudadanía, puesto que desde el sector gubernamental nos estarían debiendo las soluciones. Y creo que tiene que iniciarse una campaña agresiva de ahorro de energía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que en el sector industrial y el sector comercial, que son los grandes consumidores del país, se comiencen a hacer acciones que evidencien ahorro energético. Por ejemplo, que en caso de los racionamientos, ellos puedan tener sus parques de generación de respaldo 100% disponibles para poder atender la demanda que ellos tienen. Inclusive podrían hacerlo en otras horas, en donde no existen racionamientos, para de tal manera bajar la carga del sistema y que esta carga del sistema pueda atender otros sectores. Por ejemplo, también ser más eficientes en el uso de la energía a nivel de industria y comercio. Por ejemplo, aires acondicionados, no tenerlos encendidos en capacidades mayores a las que se necesitan, porque eso también significa ahorros. Iluminación interior, lo mismo. Y esto puede ser trasladado también a nivel residencial para que podamos de alguna manera paliar esta situación que lamentablemente estamos atravesando. Correcto, ingeniero. Ahora, edificios públicos no ahorran energía pese a la crisis de electricidad. Luego también vemos, por otro lado, que el sector productivo, por supuesto, es el que prevé mayores pérdidas millonarias por los cortes de luz. Y que el consumo eléctrico del país se concentra sobre todo en el área industrial. Entonces, no va para todos con la misma medida. Toda la ciudadanía tiene que hacer su racionamiento de energía, pero son otros los que consumen más. Bueno, eso es parte justamente de esta campaña agresiva que tiene que liderar en este caso el gobierno a través de sus funcionarios para que se inicie una campaña efectiva. Y tienen que comenzar a ser ellos ejemplo de ahorro energético, ¿no? En las oficinas públicas, donde a veces existe dispendio de energía porque no les cuesta. Y por otro lado, porque también la mala costumbre prima, ¿no? En todo caso, yo creo que aquí tenemos que estar involucrados todos. Y por otro lado, tenemos que también cuidar mucho de la seguridad pública. Sabemos que el país está atravesando una situación de seguridad bastante fuerte. Y por tanto, tenemos que privilegiar, por ejemplo, el uso del alumbrado público en avenidas, calles, para efectos de que la circulación no se vea afectada. Y esto agravaría más lo que estamos atravesando, ¿no? Ingeniero, y desde su experiencia, y desde su experiencia, ingeniero, ¿esto significaría un perjuicio para el bolsillo de los ecuatorianos? Mira, ya existe un perjuicio en no contar con energía, ¿no? Bueno, un mayor perjuicio económico, además. Hay un decir que dice que no hay energía más cara que la que no se tiene, ¿no? Pero si tú quieres identificar un valor del costo que nos significa al usuario el no contar con energía eléctrica, es una manera de ver la planificación del sector, es más o menos del 1.2 al 1.5 dólares por cada kilovatio hora que no recibimos. En verbo y gracias, si tú no recibes un millón de kilovatios hora, estamos perjudicados entre un millón doscientos a un millón quinientos mil dólares, por eso el millón de kilovatios hora que no recibimos, ¿no? Entonces, esa es una medida como para saber cuánto es el impacto que tiene en una economía el hecho de estos cortes energéticos, y sobre todo se ve reflejado esto en los sectores productivos, ¿no? Llámate tú el sector camaronero que se ha electrificado intensamente, sectores bananeros, la industria como tal que utiliza la electricidad como fuente primaria para sus actividades, el mismo comercio, y no nos descubrimos que también en los hogares existen muchos daños producto justamente de esta falta de energía, ¿no? ¿Y quién va a responder por ello, ingeniero? El Estado seguramente, ¿no? Bueno, bueno, el Estado tiene la obligación, ¿no? Porque si vamos a la Constitución y las leyes respectivas, la ley de defensa del consumidor, la misma ley del régimen sector eléctrico, nos da a los usuarios el derecho para reclamar. Pero yo creo que son instancias en las que tenemos que estar más que preveyendo situaciones futuras, yo creo que lo que nos acomete en este momento es lo inmediato. Lo inmediato es que ya iniciaron los cortes de energía, ya estamos siendo afectados a los usuarios y tenemos que comenzar a colaborar desde el uso de la energía para que el impacto sea menor, ¿no? Es decir, consumir un poco menos energía va a ayudar a esto, pero definitivamente quienes tienen el timón en el mando, en la mano, para que esto no haya primero ocurrido y segundo, para ocurrir, que nos cause el menor impacto posible, son las autoridades del sector. Y creo yo que tienen que acometer lo antes posible en acciones, sobre todo en la recuperación del parque térmico y adicionalmente al parque térmico que en la actualidad está operando y el que va a operar en el futuro, cuente con la suficiente cantidad de combustible para poder atender las necesidades. Ingeniero Pilegui, muchísimas gracias por la entrevista, bastante claras pues sus opiniones. Muchas gracias y pues da la invitación a una próxima ocasión. Siempre a las órdenes, un abrazo. Hemos estado con el ingeniero eléctrico José Pilegui Vélez, expresidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral.